Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video con Belén ¡Tanto! ¡Venga, a tomar agua chau chicos! ¡Ay! ¡Papi! ¿Quieres hacer el video del fútbol? Bueno, yo lo veo Ahora voy a por Alphonse Se van a mirar Yes o no Porque ya está Vamos ¿Quieres hacer el video de este video? Yo digo que sí ¿Quieres hacer el video de este video? ¿Quieres hacer el video de este video? Yo no lo creo, ¿sabes? ¿Dónde me comentar? Eso se lo da. ¡No! Chicos, no puede afrontar. Estos son muy brillantes. Gracias por ver. Ay, tan brillantes son. Mentira. Y en las calles. Mentira, eso nunca fue así. Mira los ojos. ¿Qué? 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 No, no, no. No le pigo para allá. Hay una cámara. La rompo. No tengo otra cámara. ¡Eja! Chicos, chicos. ¿Ustedes me conocen tanto? ¿En qué estoy pensando, chicos? Verdad, en fútbol. Chicos, es verdad. Estoy pensando en fútbol. ¡Papá, papá, papá. ¿Qué? 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 Papaparapá Papapá Papaparapá Papapará Papapará a las marinas volcán ¿Ves? ¿Eso te va a las marinas volcán? Tengo el... Si lo puedes mostrar si te puedes sugerir algo para el pelo y lo puedes mostrar Chicos ¿Y que le maten a mamá a los ojos? Chicos, ¿ustedes dicen? ¿Cuántos hijos? No había 5 o 4 Debería ser una pregunta que un amigo me hizo por favor No era una pregunta Buen Buen video Buen bajo Con B o con U Buen Buen Y video la puso con esta B Video Chicos, vamos a seguir ¡Suscríbete! Ustedes dicen Mi madrina se va a suscribir a mi canal ¿Yes o no? Madrina, ¿te suscribís a mi canal? ¿Sí o no? ¡Dale! ¡Suscríbete! Pueden comentar si mi madrina se va a suscribir o no ¡Dale madrina! ¡Suscríbete! ¡Mua! 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 Gracias.